hola amigos bienvenidos a la estantería de albert y hoy os traemos nuestro programa de resumen y novedades de el mes de julio para ello nos acompaña ernesto bienvenido y bueno hay que amortizarla hemos tenido que volver a hacerlas porque se nos despegaban los logos ya las estrenamos el pasado sábado fue cuando hicimos las charlas que si no habéis visto el vídeo lo tenéis colgado lo que no se oye especialmente bien porque había mucho ruido no tenían el equipo de audio conectado al ordenador para grabarlo lo grabamos con el móvil y bueno se hizo lo que se pudo se hizo lo que se pudo ya no sabe mal porque la charla fue súper interesante con nuestros amigos y nos lo pasamos muy bien debatiendo cuáles eran nuestros juegos favoritos pues nada empezaremos hablando de el programa de mecenas y de los sorteos el mes pasado os dijimos vamos a sortear un fairy tale y si llegamos a los tres suscriptores pues vamos a añadir también el nobel run de momento seguimos en cero mecenas de nivel plata vale vale sí que es verdad que tenemos un mecenas de nivel bronce que dijo que se iba a pasar y tal de momento pues aún no no es fin de mes así que no sabemos si habrá uno o os vais a añadir alguno más o no ahora o qué va a pasar vale entonces el sorteo de momento no lo vamos a hacer ya lo haremos en privado por el grupo que tenemos de mecenas de cual pero tú tienes una idea para cambiar eso yo quiero que la gente se haga mecenas vale entonces yo quiero regalar los juegos es que ya no me caben por favor llevároslos todos vale hay que pensar que es en tu casa de esos juegos o tú llegaba un punto que a ver entonces al primero que se hagan mecenas este mes le regalo un juego así sin más si yo llego a casa y me hago mecenas y si lo haces ahora mismo mejor porque a lo mejor cuando llegas a casa ya ya no queda pues eso el primero que saca más mecenas de nivel plata pues le mandamos un juego también y luego vamos a hacer el sorteo vale y tenemos dos juegos vale directamente dos juegos que os podéis llevar y que son por un lado este grim doom un juego de david amorín y por otro lado este zorro en el bosque de gen x games este juego los trajimos cuando estuvimos de viaje en madrid y este lo compramos pues hace unos meses también en la tienda que nos parecía interesante dos juegos para los jugadores pero que son muy distintos son muy distintos aquí tenéis un juego de de building y bueno programación de acciones en la segunda fase del juego bastante interesante en cuanto a mecánicas y luego aquí tenéis el zorro en el bosque que es un juego de bazas para dos jugadores de un poco de puteo con cartas con efectos y ilustraciones muy bonitas yo soy muy parte del lindo a ver están bien los juegos no son de mis favoritos obviamente pero yo creo que para el sorteo están bastante bien contando contando que no tenemos mecenas vale que si los tuviéramos obviamente pues los juegos subirían de nivel y de tamaño también vale entonces vamos a empezar por esto a ver si este mes los animáis y apoyáis el canal que nos ayudaría un montón porque la verdad que traer tantísimos juegos nos cuesta un riñón es que tantísimos son 11 tenemos 11 este mes contando que no están todos que hemos cortado algunos porque no los teníamos aquí físicamente como son los voy a nombrar simplemente el dorado de reiner ninja que lo tuve un par de días no me gustó nada y directamente lo vendí y luego el match night la edición deluxe que salió que no la tengo aquí porque no me cabe en la mesa el juego y está en casa de vila que tiene una mesa para juegos así grandota si él y yo le vamos a dar que a mí es un juego que jugó una partida y me dejó un poco frío porque lo encontré demasiado complejo y con mucha norma de la norma de la norma y que se ralentizaba mucho el juego a pesar de que vosotros ya habíais jugado y sí pero claro que compramos y descubrimos hace muchos años lo le dimos muchísima muchísima caña y ya cuando nos lo pasamos todos los escenarios y ya quedó como apartado para que ha vuelto la reedición vamos otra vez a dar lo es que fue a verlo abrimos está no sigue vila léete las instrucciones no hace falta ya me acuerdo a ver mira por favor léete que luego cuando empecemos a jugar no empieces a es que esto no estoy seguro ahora ahora entonces lo abrimos jugamos una partida la dejamos a medias porque después de tres horas llevamos cuatro turnos de juego y yo me aburrí muchísimo cada vez que iba a hacer algo no porque esto no puedes hacerlo porque no sé qué porque tienes que pagar y bueno dije va pues ya está pero yo por ejemplo es uno de mis juegos favoritos pero no es para nada un mal juego simplemente que a mí la sensación que me dejó no fue buena porque una primera partida en la que hay no que esto lo has hecho mal que esto tenías que haberlo hecho así no no le no le vi mucho la gracia esto son un juego que se han quedado aparte pero que se queda aparte porque hay que darle hay que tirarse de cabeza el can man que lo tenéis aquí en la estantería vale sabéis que estamos preparando un top de euros y estamos intentando traer pues los juegos que nos parecen más recomendados o porque pueden estar mejor para poder valorarlos este camban está en la zona alta del nivel de curva de dificultad y es así bueno probablemente es el juego más complejo que hemos intentado jugar y aún no lo hemos conseguido hacer del todo bien vale hicimos una primera partida de prueba unos turnos para ver cómo funcionaban las mecánicas y demás funcionaba bien funcionaba muy bien pero uff había que estrujarse mucho el coco y era complicado entonces lo queremos jugar a tres una de ellos lo tengamos dominado echaremos otra de prueba exactamente pero vamos que tiene pintaza pero no es un juego que le podáis sacar a cualquiera no no ni mucho ni mucho menos o sea veréis que el top de este mes hay mucho euro y la mayoría son euros asequibles accesibles y que son de iniciación y bueno yo diría que todos no hay ninguno que digas es especialmente complejo no vale entonces ahora veréis los juegos que os vamos a recomendar de lo que hemos podido probar este mes vamos a empezar con el número 11 si tengo que decir que el 11 y el 10 no me han gustado nada y yo los he suspendido vale por varios motivos así que saca uno de ellos el primer bloque lo empezamos con living forest vale y a lo mejor a alguien le sorprende porque le va a sonar este juego porque ha ganado el spiel des yares aquí tendrá que explicaciones de por qué quién le ha dado ese premio quién ha hecho las votaciones quién ha comprado el jurado no es la sensación que a mí es la sensación que me queda después de haberlo probado varias partidas a ver empezamos por las especificaciones es un juego de maldito games de 40 minutos más o menos de partida de 2 a 4 jugadores eso no lo cumple y para mayores de 10 años eso sí porque decimos que no cumple el tema de el número de jugadores porque a 2 es un churro no funciona un churro quemado además no funciona nada bien pero es que ya parte de eso es que es un juego que tiene muchos problemas con las mecánicas que yo lo defino en un gran problema y de ahí van saliendo el resto del problema si quieres explicar ya el problema porque es lo que si a ver el juego se puede ganar de tres formas distintas o bien haciendo una colección de flores que es prácticamente imposible es muy difícil o bien comprando 12 losetas de árbol sagrado y colocándolas en nuestro tablo personal que es posible pero es tan más eso como que lo harán entre la décima o la novena o docena ronda si pues se puede comprar solo una velocidad por turno a menos que utilicemos el movimiento del tablero central como segunda acción para volver a la tercera pagar 12 fuegos accesible para todo el mundo está tirado es demasiado fácil porque porque si compramos cartas del mercado central que es la gracia del juego para mejorar nuestro mazo porque es un deck building por cada carta comprada al final del turno se pone un fuego entonces si alguien se dedica a hacer agua para pagar los fuegos es tan sencillo como eso que sí que si juegas a más jugadores es más complicado porque te los pueden apagar antes de que te toque pero ya está entonces se convierte en una carrera por a ver quién pone la 2 cuando la 2 no no se puede jugar porque es en plan vale sé que el siguiente turno soy el jugador inicial pues compro todo el mercado para luego apagar los fuegos ya está todos hacemos lo mismo y en tres turnos acaba la partida si metemos un tercer jugador lo que hace el tercer jugador que a lo mejor no va a ganar es así pues prendo fuego al bosque y se acabó sí que también nos ha pasado en plan puteo pues compro 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 para que se os llene el mazo de miedo como vosotros vais a comprar para poder apagar yo además me añado que no voy a apagar nada y prendo fuego al bosque y entonces nos quedan cartas de penalización de fuego y se acabó el juego bueno se acabó porque lo dije yo no es que lo ponga el manual pero pero es que no tiene no se puede jugar otro fallo no se pueden quitar las cartas básicas iniciales del mazo con mucho las puedes descartar un turno pero se quedan ahí por lo tanto hacer lo de las flores es tremendamente complicado bueno si es porque compres muchas seguirás teniendo esas cartas iniciales que no te aportan nada siempre que para hacer para quitarte las en ese turno tienes que coger muchos eso que es la crucecita para quitarte las por tanto se están perdiendo muchos turnos para acumular crucecitas mientras todos los demás han ido apagando fuegos comprando árboles y tú aún tienes cero puntos por decir una manera y los demás están a punto de ganar la partida entonces este juego lo hemos sacado varias veces y con distintos grupos de personas y todo el mundo piensa lo mismo y es que o sea no es una opinión personal nuestra que digas no 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 es que se lo hemos dejado lo han jugado sin nosotros también y nos han dicho oye seguro que has leído bien el manual seguro que se pueden apagar todos los juegos que quieras y lo pone claramente el manual entonces hicimos la regla casera de vale sólo se puede apagar un juego por turno pero tampoco funcionaba luego es que era un caos entonces cómo se arregla este juego pues haciéndolo de cero yo creo no puedo entender que este juego se ha llevado un premio porque es que es bonito y ya está pero mecánicamente no funciona bien no la experiencia no es agradable te deja un mal sabor de boca mejor en un grupo que jueguen por jugar y no se pongan a buscarle fallos o en un entorno competitivo pues que incluso el otro día que no sé quién fue que el vila por ejemplo dijo no voy a intentar hacerlo de las flores para ver si realmente es factible que llegó a 9 o una cosa así bueno casi casi al final casi gana por los juegos y él no quería apagar fuegos pero claro es que hay fuegos bueno pues los apagó a mira ya me he llevado cinco de hecho en la tercera partida dije voy a intentar hacerlo de las flores y acabo ganando por colocación de árboles que vi que era más fácil que colocar fue que no podía y yo gané la primera por fuegos y la segunda por losetas también pero ya ganas por losetas porque la gente es en plan no compro cartas para que no salgan fuegos para que tú no ganes y como es un debuting si la gente no compra cartas porque mireia se quedó con 11 fuegos sí 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 y te acuerdas que fue entonces vale pues no compramos cartas y íbamos saltado el turno sin comprar cartas y la pagábamos el fuego antes de que le tocara pero entonces el juego se invierte en un coñazo completo porque es un debuting si no cogemos cartas del mercado que estamos haciendo pues que pasen turnos y hasta que alguien gané entonces no y aparte que las cartas que compras van arriba del mazo que tampoco van al descarte para luego mezclar y tal entonces es como vale pues ya te programas eso es la única cosa buena pero no la regla porque si vas a flores pero un deck building muy muy flojo y como os digo con un sistema de puntuación que al final deja muy mala sensación de boca y yo para mí no es un juego para nada recomendable y yo no le habría dado ningún premio es más este juego se va directo de la estantería igual que el siguiente que no tiene ese problema en mecánicas pero que tampoco me gustó especialmente el número 10 a mí sí me gustó reinos de papel juego de mercurio recomendado para mayores de 12 años de 2 a 5 jugadores y con partidas de 30 minutos de 2 a partir de 3 bueno 2 yo no lo recomiendo a 2 no es un juego especialmente divertido a 3 sí que hay más interacción sobre todo porque hay un sistema de drag entonces para hacer un draft entre dos personas es lo más coñazo del mundo no me queda una carta te lo doy me quedo no tiene mucho sentido cada hacer un draft de 5 cartas con 5 jugadores ya tiene una gracia no es que no tiene nada que ver no tenga que ver porque aparte si lo haces entre dos sabes perfectamente que la carta se ha quedado el otro por lo tanto es que le quita toda la gracia entonces el sistema de juego es hacemos un draft nos quedamos con 5 cartas de esas 5 podemos jugar las que queramos en nuestra zona de juego teniendo en cuenta que sólo podemos tener 4 cartas en mesa de forma inicial y 5 como mucho si hemos mejorado un edificio a nivel 2 hacemos el draft jugamos las cartas pagando su coste si lo tienen y nos enfrentamos el que tiene más poder militar en la zona frontal o sea con las dos cartas que tiene arriba pues gana tres puntos y ya está eso es todo el juego no 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 porque hay cartas que se ponen en la posición de trasera quedan y te dan bonus de puntos hay combos con la comida con la madera yo es que lo veo un buen juego por lo que es a ver como no tío cohetes como juego de cartas pequeño y barato porque no es mal juego los he probado mucho peor es un juego que más en las tiendas está a un precio bastante a mí me costó 15 euros y por 15 euros es un juego que yo recomendaría por el precio que tienen en las tiendas a la misión fue 50 o 40 diría es que por ejemplo bus me lo recomendó mejor pues yo lo estoy jugando con crisis y nos gusta mucho este juego y tal y le dijo a lo quiero probar y tal y bueno me pasé por la tienda y estaba y que va pues me lo llevo y a mí no me ha dejado esa buena sensación ni ganas de volver a jugar a mí sí pero sí que es verdad que tiene ciertos combos que son divertidos y que bueno pues jugar con eso no de envejecer las tropas que algunas te dan puntos a morir pero muy básico y es que para jugar a esto juega otra cosa pero hay algún juego que te aporte esta experiencia de juego por 15 euros y con un mazo de cartas ya pero es que antes me compro un spulking si no es por el precio que al final es lo de menos lo que te ha costado el juego es la experiencia que te da bueno sí bueno pensamos distintos ahora bien sí que se cumple los dos 30 minutos porque es un partida rápida es muy rápido es muy fácil de explicar pero las acciones son muy muy básicas y muy sencillas y es en plan juego las cartas comparamos los puntos que tenemos uno de los dos gana se lleva el track de puntuación y ya está luego si tienes que cobrar oro cobras oro y puedes construir un edificio que es una mejora permanente pero con el juego dura cuatro rondas tampoco te da mucho tiempo a hacer mucha cosa pero no tiene su significancia para la puntuación final porque valen mucho más los edificios y se han mejorado exactamente bueno un juego que tampoco pero se me hace corto un poquito más de complejidad le pediría yo sí un poquito sí pero bueno reinos de papel en el número 10 y pasamos ya a los juegos que si nos han gustado segundo bloque aquí más o menos todos nos han gustado por igual vale y ahora os contamos las puntuaciones en el número 9 el juego de la cuerda porque tendréis disponible en campaña de ver cami dentro de muy poquito ya os informaremos y del que os hicimos el cómo se juega el otro día con mireya donde tenéis una partida y nos podéis ver jugar y lo bien que nos lo pasamos eso sí es un juego de preguntas estilo trivial con una temática que se centra bastante en los deportes lo cual puede ser bueno para algunos malo para otros a mí por ejemplo no me gusta el fútbol y hay muchas preguntas de fútbol y me resulta complicado pero las preguntas están bien son interesantes y se aprenden muchas cosas eso se vale el juego está muy bien a nivel de mecánicas funciona súper bien se puede jugar hasta ocho jugadores podéis hacer equipos dos equipos y os enfrentáis y luego tiene unas cartas que son comodines que se pueden utilizar para desbalancear un poquito la partida a nuestro favor o en tu contra o en tu contra según la carta pero normalmente pues te dejan dar dos respuestas en vez de una o saltar una pregunta que no quieres contestar retroceder en el tablero no porque si fallamos los son cinco preguntas o seis pero con la sexta perdemos la partida vale entonces el juego a priori súper súper bien el único problema que yo por ejemplo tengo mucha memoria en en este estilo de juegos y he intentado jugar con Ernesto pero me leía las preguntas y yo ya me sabía las respuestas antes de que él terminara la pregunta claro eso te pasa en cualquier juego estilo trivial de preguntas pues si te sabes las respuestas ya no tiene gracia por eso ya rápidamente aunque la experiencia ha sido muy buena me lo he pasado muy bien y y te ha palizado vilmente no no la última partida ya empezaron las seis cosas que no te acordabas o no había no bien que habíamos quemado todos los mazos y el último mazo ya no tocó bueno no lo había jugado había unas que no me habían salido nunca que es donde se ha equilibrado y las preguntas de años que yo realmente ya me he puesto a comparar aunque las comparaciones son odiesas lo he comparado con el smarten que fue el último juego así de este estilo de esta categoría y he visto que el smarten ofrece más rejugabilidad que este por el tema de no sólo saber de las respuestas sino que hay que ordenarlas entonces ya un orden de ocho siglos si en el smarten si os acordáis teníais que quitar un tapón de la respuesta que queríais correcta pero muchas de las preguntas eran plan ordena cronológicamente te puedes acordar de cuál es la última y la primera pero del resto te puede bailar por el estilo de juego que era también ofrecía un abanico más amplio de posibles preguntas y de formas de responder que este sí que es más básico por eso decía es un trivia porque es una pregunta con cuatro respuestas y ya está que está muy bien es muy divertido las preguntas son muy interesantes pero que tiene poca rejugabilidad si además en este es acierto me quedo fallo me acerco más a perder y en el smarten había la como gestionó los puntos en la ronda porque es si acierto si me atrevo a responder y acierto bien voy a ganar un punto extra pero y si fallo y pierdo todos los puntos que he acumulado hasta ronda claro tampoco lo tiene si estaba ese factor se también luego por ejemplo este juego me ha gustado más que un trivial porque creo que las preguntas son más asequibles y más variado es que en el tribunal te pueden salir cosas que dices que no tengo ni sí porque por ejemplo categoría cine no sólo hace preguntas de hoy pero tampoco se va al no es el plan que actriz ha ganado un oscar si no que son cosas que más o menos todo el mundo puede saber qué equipo ganó el mundial en tal año a ver qué dices a lo mejor no lo sé pero lo puedo llegar a deducir o son cosas más de cultura general que que una persona puede llegar a responder que los que autor escribió el libro de ese no cosas así que a mí me molestan mucho entonces muy buen juego si os gustan de este estilo si yo creo que si coges un grupo de juego que se sabe como tú en este caso no que ya te has aprendido muchas tarjetas y ya sabes por dónde van los tiros si se ponen los equipos igualados la gracia es que vamos a quemarnos casi todos los mazos sí porque se hace súper rápido claro ahora de misión hasta que quememos a lo mejor la carta 300 y si alguien ha jugado mucho y se sabe la respuesta pues no lo dice y deja que conteste otro no se puede equilibrar de muchas maneras luego los comedores también me dan esa chicha mucho que sepas si te toman como ahí mal y te funden ahí en ese momento pues este era el número 9 el juego de la cuerda y vamos a pasar al número 8 que creo que también va a sorprender a muchos que lo tengamos en esta posición y es ni más ni menos que viticulture un juego de esto mayor editado por maldito games y no recuerdo y que se puede jugar de 1 a 6 jugadores yo lo del 1 no lo sé porque no he probado el automa pero sí que es verdad que los juegos de esto mayor suelen traer modo solitario no lo he probado no os puedo hablar de él si os puedo hablar de las sensaciones que nos ha dejado el juego a 2 y a 3 jugadores más de 13 años y partidas de entre 45 90 minutos más cerca a los 90 que a los 45 si jugáis a dos o tres personas muy buen euro si ha demasiado sencillo también vale tal vez le faltaría la expansión de tuscani para que fuera un poquito más complejo y darle un poquito de asimetría no lo sé porque no no tengo la expansión y no la hemos podido probar pero un juego que en general nos ha gustado pero no nos ha gipeado especialmente y no es un juego que digas guau sácalo vamos a echar un viticulture si de hecho de todos los grupos soy yo el que más le ha gustado y sobre todo por la parte de inmersión es uno de los que más te da la sensación de que estás realmente haciendo vino plantando nunca me he sentido un juego tan inmersivo un euro que normalmente la tercera ronda de desconectas y los dos veces son números y gestión de números aquí sí que tienes esa sensación constantemente y eso por las recompensas a la hora de vender y demás está súper bien y el tema del envejecimiento de las uvas y del vino y en cada turno pues van subiendo de valor el tema de la reserva de mepers para las estaciones exacto tenemos dos estaciones de invierno y verano o verano invierno si quemas todos los metros en verano no tienes metros en india exacto en una estación puedes sembrar y hacer mejoras y demás y en la otra pues ya es recoger producir vino venderlo misiones y entonces a principio de partida todo el mundo pues se centra en obviamente la parte de plantar de sembrar y demás y de construir para ir mejorando un poquito las acciones y ya en la segunda pues hay una batalla más fuerte por el control de la producción del vino que al final es lo que te acaba dando puntos sin embargo a mí la temática no me llamaba especialmente la atención y me ha dejado un poco frío y como euro pues lo he encontrado no no muy sencillo porque tampoco es obvio las jugadas o sea tienes varias estrategias a la hora de ganar la partida es no es complejo pero la dificultad está la toma de decisiones sí luego al final es me pongo aquí y hago esta acción y ya está no sé tenemos euros mucho mejores de este mes y tal vez por el mes en el que ha entrado se ha quedado un pelín un pelín bajo en cuenta que haciendo la pusimos a un nuevo un 10 claro entonces ya sabéis que estamos preparando un top de euros que no lo vamos a hacer hasta que los hayamos probado todos y tenemos unos cuantos en recámara pendientes y bueno los vamos sacando poco a poco para la opinión este juego por ejemplo no estaría dentro de mi top a pesar de ser un muy buen juego y que lo puedo recomendar como iniciación tampoco es un juego que lo recomendaría para jugarlo a dos no yo creo que es un euro más pensado para grupos grandes porque hay un tema que es puede poner de uno a seis pero normalmente son de uno a cuatro porque hasta seis porque funciona mejor si hay una parte desde la complejidad que la aporta en si soy el primero en ir a ese espacio desde el momento que somos dos que también tienes lo del gallo que te colocas al principio de la ronda pues en una posición cuanto más baja es más tarde vas en el turno pero mejor es la recompensa cuando a dos pues siempre coges las dos mejores recompensas cuando cuando hay no hay ese pique uy que va a hacer este cuando somos cuatro a lo mejor te que es una posición intermedia que ya sea agradable pero es que viene alguien encima te quita el turno o se coger sabes que te quiere decir además en la puja de quién va a salir primero con la mejor bonificación mejora mucho cuando somos cuatro por ejemplo y para la colocación de los miles luego en el tablero siempre que pone entre primero en una zona sea un bono es que luego tú no te llevas entonces que si juegas a dos ese bueno no está porque no puede ir nada y no tiene ninguna gracia entonces te da para la acción que tú querías hacer y muchas veces pues que no puedo hacer otra entonces como que pierdes el turno jugándolo a más jugadores seguro que este juego mejora muchísimo pero como os digo sólo hemos podido probar a dos y a tres a dos no nos gustó nada a tres un pelín flojo a cuatro o cinco probablemente pues haya más estrategia a la hora de colocar mi pero es más puteo y pueda estar mejor pero como es muy inmersivo si la temática no te entra por los ojos pero aquí yo yo después de varias partidas pregunté queréis que traiga la expansión de tuscani y lo probamos que le da un poquito más de chicha y me dijeron no no hace falta por ejemplo el vino ya no le entró por los ojos según lo sacamos a mesa si de hecho lo ha apuntado fatal y si también un poco inmerecidamente porque no creo que sea un mal juego pero tampoco lo pondría yo dentro de los mejores los juegos que son tan temáticos que si ya no tendrá por los ojos y bueno lo mismo que pasa con caman que ya ha dicho a mí los juegos de coches ni fun y fa y seguramente pues a pesar de que la mecánica puede ser muy buena al entrarle por los ojos ya no le va y tiene su parte inmersiva te acuerdas que bueno pero bueno es eso en contra del juego que viene después que si es muy temático en ese sentido pero no lo consigue bueno no lo consigue este sí lo consigue vale te sientes que que realmente estás haciendo la producción y que es importante el orden de las acciones y cómo las gestionas a mí aparte de mezclar los vinos con la vejez y todo eso me gusta para mí este juego quedaría por encima de del que vamos a sacar ahora lo que pasa que bueno ya sabéis que las votaciones cada uno pone la nota que le parece y terminan a veces no a gusto de todo el mundo el juego tiene una historia que es el séptimo el juego número 7 que es este lords of waterdale juego que sólo está en inglés vale no ha salido la atención sobre todo por la parte temática y quisimos traerlo al canal también es un euro y esperábamos que fuera bastante inmersivo y aquí somos súper fans de don jones andragón sí mucho así que tenía todos los números para ser un cuoto y no lo consigue pero es que a nivel de mecánicas es demasiado simple ya es que ya no diría sencillo es simple es me coloco aquí hago la acción que casi todas las acciones son iguales que es en plan coger recursos y sí de distintos colores en el sentido negativo es que es un poco aburrido y es súper aburrido o sea la única chicha guay que hay que sería las cartas de intriga pues tienen unos efectos que ni fun y fa muy justitos tienes que perder una acción para jugar la carta cuando son limitadísimas las acciones en cada ronda si tenemos dos o tres meeples y yo creo que hasta ahora mismo no recuerdo que empiezas con uno con dos con dos como mucho creo que son dos entonces claro perder una acción para hacer la intriga cuando seguramente hay alguna acción en el tablero que es mejor claro porque porque al final gana el que hace más recursos porque se trata de completar misiones y te dicen pues necesitas gastar x recursos pues el primero que los consigue y hace la misión pues se lleva los puntos pero es que aparte de eso no ofrece nada más o sea es lo más simplón del mundo y a nosotros nos aburrió bastante sí y bueno lo volveremos a jugar pero simplemente por decir le hemos echado una última partida pero cuando coges un dragon dragons no te esperas esto no te espera ser un pedazo de pícaro ni ni está ambientado en plan rolero ni tienes un personaje ni asimetría ni tienes habilidades ni vas a coger equipo ni enfrentarte a monstruos escoger cubitos de colores y que te combinen con lo que te piden ahora de hacer una misión que no son misiones requisitos si tienes los colores los cubitos pagas y ya está que sí que luego hay unas losetas que puedes ir a la zona de construcción y hacer más acciones porque claro es que las del tablero inicial para conseguir más cubitos son súper limitadas pero al final pones la casilla que te da más cubitos y ya está frío totalmente o sea no sé por qué tiene la puntuación que tiene me habéis mencionado que es uno de los juegos favoritos del canal del experto sí o sea yo he visto muchos vídeos del experto en el que dice vos que el oso water puede ser que me tenga expansiones o a ver si es verdad que si tenéis la expansión probablemente el juego mejore sustancialmente porque por ejemplo hay una loseta una acción que te deja jugar tres cartas de intriga de golpe cosa que aquí no está pero ya es otro juego claro dice vale o sea no me compensa gastar una acción para jugar una carta a lo mejor para jugar tres sí claro no y tiene más cosillas porque tiene dos módulos independientes que es diferente pero claro es otro juego el juego básico cogido tal cual infumable a mí no me ha gustado nada me ha dejado totalmente frío es aburrido soso y muy básico así que yo yo lo he suspendido ya os lo digo lo tienes a la venta de este no este ya está vendido va vale vale el número 6 vale el número 6 concordia juego de más que oca y que nos pone a ver las especificaciones de 2 a 5 y 90 minutos vale y para mayores de 13 años vale correcto sí un juego bastante inmersivo también sí en el que tendréis bueno bueno inmersivo bueno a mí me lo ha parecido si jugáis a tres jugadores o más tendréis el tablero de europa de la europa romana con sus provincias y es un juego de gestión de recursos al final de avanzar mi pez por un tablero para ir poniendo colonias o zonas mercantiles en cada provincia y recolectar recursos que al final los cambia es por puntos de victoria un juego con poquísima interacción entre jugadores se limita al control de recursos que simplemente es que si alguien ya ha construido un asentamiento en una zona y nosotros queremos construir después le penaliza le penaliza si hace la compra con oro o sea así si paga oro para hacer el asentamiento si para los materiales le cuestan lo mismo entonces no hay interacción en ese punto la parte buena de este juego que más me ha gustado es la del deck building ya que al principio todos tenemos una mano con unas acciones básicas que son las mismas y hay un mercado donde podemos comprar nuevas cartas que añadirán nuestra mano para desbloquear acciones a mejoradas esa parte está bastante bien esa está bastante bien y es donde está la estrategia en qué cartas compramos porque además cada carta pertenece a un dios y al final de partida cuando puntuamos puntuamos las cartas de cada dios de una forma distinta sí y cada dios puntúa de una forma distinta puntúan por control de territorio lo mejor del juego es la forma de puntuación yo creo es lo más original porque hasta el último hasta que se acaba el juego esa puntuación está oculta o sea la gente está acostumbrada un euro vale hay un un track de puntuación cada vez que haces algo va subiendo y vas viendo durante la partida más o menos en qué posición estás y cómo van los demás aquí no aquí no se mueve ese track hasta el final de la partida que se cuentan todos los puntos es una cosa que brilla este juego entonces nunca sabes qué va a pasar y eso la estrategia de compro esta carta lo mejor que la acción no es tan potente pero es del dios que a mí me interesa para la hora de puntuar hacer más puntos porque no sé no sé cuántos sí eso está muy bien entonces a mí me ha gustado sí que es verdad que el tablero os decía la parte de europa pero es reversible luego tenéis la cara con el tablero de italia y en el tablero de italia es recomendado para dos jugadores es que cuando lo jugamos nosotros a mí el mapa se me hizo muy grande sí sí es como que tiene poca interacción negativa al final sí que llegamos a colonizarlo todo pero estábamos como muy repartidos por el tablero sí pero un poco por el tema de la puntuación más que para generar interacción cuando vas por ejemplo a hacer que produzca una provincia todo el mundo hace que produzca la suya porque no tienes ese pique de o pero es que está ahí también se va a llevar recursos también un sitio en el que estemos todos más concentrados esa toma decisión ahora de qué provincia produce ya cambia también desde ese mapa a lo mejor a 3 a 4 y a 5 sí obviamente no pero un mapa más pequeñito también tenemos la expansión de baleares pero no hemos jugado con ese tablero es un poquito más chiquitito y el que me han comentado que funciona mejor a 2 es el de hispania o iberia no sé supongo que será hispania ese me gustaría probarlo yo ya sabes que este juego lo único que no me gusta es que cuando coge un juego de romanos no hay legiones no hay legiones pero no estás contando ni catapultas ni asesinatos no hay nada y dices y dónde estás cipiando y aquí es como bueno vas a gestionar recursos o sea eso es verdad o sea yo me esperaba un juego obviamente de gestión de recursos y tal pero no sé que pudieras cortar la ruta comercial de otra persona que le pudieras destruir un asentamiento que tuvieras que dejar tropas para para defenderte no no hay nada no hay eso es gestión de recursos pura y dura y que está ambientado en roma pero podría ser cualquier otra cosa yo llego antes a un recurso es que sé que te interesa porque vas limitadito y así si no lo tienes tienes que pagar un oro y te va a costar más de lo que te iba a costar si es todo lo que puedes hacer para fastidiar si hoy mete en tu provincia en tu provincia cuando la elijas para llevarte los bonus me des un poco a mí también así y ya está se acabó es muy buen juego de gestión pero con poca interacción eso es hay gente a la que le gusta que no hay interacción entonces ni bueno ni malo pero es lo que nos ha parecido y a nosotros sí nos gusta que haya bastante interacción y podernos fastidiar un poquito durante la partida así que se ha quedado en el 6 6 este concordia con más de un 7 de nota si no no es un juego es recomendable y entramos en la recta final de este top con el número 5 un juego que ha tenido bastante controversia porque entró al final de la lista y ha ido escalando posiciones y ahora os contaremos por qué aún así se ha quedado un poco descolgado el pelotón de cabeza es que es un juego de esos que no sabes muy bien cómo valorar yo lo que haría es sacarlo ya vamos que la gente lo vea ethnos ethnos un juego de edge editado originalmente por camón y que nos pone de 2 a 5 de 2 a 6 de 2 a 6 más 14 y de 45 a 60 minutos eso lo cumple el tiempo sí qué pasa si lo jugáis a 23 incluso yo diría a 4 jugadores no vale la pena este juego no a dos a dos seguro que a dos lo quemas a dos seguro que no y a tres tampoco lo tiras por la ventana no ha caído no hacer humo y el cuarto mejor te lo quitas de encima entonces nosotros empezamos jugándolo a dos a tres y a cuatro y fue como ibas calando en la en el ranking bueno ha mejorado un poquito no sé el tema de las cartas está chulo porque al final es un juego de colección de sets donde vais robando cartas y cuando tenéis varias del mismo tipo o del mismo color en la mano las jugáis de golpe para sí para ganar puntos y posicionados en el tablero porque al final de seis zonas del tablero y tenéis que hacer mayoría cada set de cartas tiene una tribu que tiene una habilidad diferente exactamente tiene un color distinto que por tanto afecta a qué territorio vas a hacer la mayoría y encima tienen tienes que hacer cuantas más cartas pongas más puntos y te llevas y muy temático en plan que hay ogros orcos elfos y encima cada tribu tiene un mecánico comente distinta a la coges fritones y no tiene nada que ver como a priori cuando lo traje todo el mundo guau pues pinta súper bien seguro que nos va a molar un montón y no sé qué a principio no qué pasa que luego un día nos juntamos seis y era para nuestra pues no sé qué sacar y dije vamos a probar este juego a seis y con un grupo muy mixto un grupo bastante amateur vale de todo si estábamos los típicos de siempre y luego unos amigos que nos vinieron a visitar pero que no suelen jugar a juegos de mesa y tal y está como su primer contacto por decirlo de alguna forma les encantó y a nosotros también porque porque el control de áreas cuando hay seis provincias y soy seis jugadores es la guerra es tremendo luego el mazo también corre bastante más rápido con lo cual es más difícil ir acumulando cartas para hacer un combo grande sí y hay mucho pique sí sí y además como como corre mucho mazo los dragones salen en cualquier momento exactamente aunque se pongan en la mejor dices robo carta pero sé que claro van a pasar cinco antes que yo pues hay el dragón si sólo estás tú quedan dos dragones por salir incluso tres pero ya estamos en la segunda en la segunda parcial del mazo que es donde se ponen los dragones perfectamente aunque estén cero dragones en mesa todavía cuando me voy a tocar a mí pues se pueden ser los tres dragones perfectamente y entonces pierdo el turno si no lo juego bien exactamente entonces es un juego que si lo vais a jugar en un grupo grande de cinco o seis es una pasada mola un montón pero para jugarlo a menos yo no recomendaría porque no os lo vais a pasar igual de bien y vais a decir pues es un poco flojo hay poca interacción no nos estamos pisando en exceso o nos estamos matando por una zona en concreto todos se podrá jugarlo a seis cada uno tiene en su cabeza su estrategia y va a intentar hacer unas jugadas y coger unas cartas distintas le da mucha vidilla y merece mucho la pena jugarlo en un grupo grande si se ha de hecho si sois menos de cinco ni lo no da el juego y si sois cinco o seis planteados la compra tantos hijos seis un grupo de avanzado como que al final es como un juego de baza es el plan robo una carta ojo cartas de mi mano para hacer un grupo y puntuar ya está está bien está bien la mecánica simple y muy fácil y sencilla bueno y este es el número 5 de el ranking este ethnos y ahora pasamos a sacar la artillería pesada sí porque la verdad que todo lo que nos queda por aquí es buf cremita en este pelotón de cabeza hay también dos mini bloques si hay como dos buques insignia dos juegos que nos han hipeado muchísimo que nos han encantado y que son una maravilla y luego dos juegos que dices pues me aportan algo una experiencia una sensación que no había tenido con otros juegos muy agradable y que la verdad que nos han gustado muchísimo y empezaría porque por el que es menos conocido y menos accesible para el producto general y ya luego entraría en materia exactamente hay uno que lo tenéis a la mente que ha salido este mes pero vamos a dejar en el tercer puesto y uno que nos ha llegado aquí que es tarde que lo vamos a sacar ahora mismo bueno resto cuál es este juego está en el número 4 a ver un chart es un chart es un chart es un chart es un juego 4x que nos ha llegado de kickstarter con temática de vikingos y que a mí me ha sorprendido muchísimo a varias penas la pena esos dos años de espera que hemos tenido dos años años vale esta versión deluxe no hemos podido probarlo a fondo ni con todas las expansiones que trae pero sí que tuvimos un primer contacto con el juego la verdad las mecánicas muy sencillas lo pudimos jugar nada más sacarlo de la caja lo cual se agradece si eso es un plus a favor pero a nivel táctico sí que tenía cierta complejidad sí 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 es un juego que es un deck building lo cual puede sorprender un poquito porque es un 4x con deck building vale en el que jugamos una carta que nos da una acción y esa acción puede ser o bien explorar para descubrir nuevos territorios o movernos por el tablero para intentar llevar nuestras tropas donde nos interesa construir construir nuevos edificios reclutar nuevas tropas y no sé si había alguna acción adicional creo que todo era en torno a eso eran acciones muy simples y que se entendían bastante bien entonces vas sacando los setas y es como una especie de catán hay no de catán de carcassonne a la hora de montar el tablero no en el que tienes que ir juntando las losetas de forma que acabes cerrando los territorios entonces los territorios cerrados como que dan un bonus adicional está muy bien muy bien pensado a nivel mecánico y luego la parte de de building es cuando finalizamos la ronda que decimos paso pues hay un mercado con cartas y nos podemos llevar una entonces está también la estrategia decir que hemos todas las cartas y soy el último y me llevo lo que nadie ha querido o me planto antes que los demás para coger esa carta que me interesa es máximo buena que las otras o me interesa más para mi estrategia si eso un lujo corriente más a carta encima del mazo y sabes que vas a tener si lo demás un recurso muy importante que dentro de un building con la importancia que es quitarse cartas de encima que también que no me acuerdo cómo se llama el recurso era como una especie como de petróleo y que tenías que pagar runas para las runas para quitarte cartas para que el mazo corra y corra entonces en el sentido que te interesa de luego el aspecto asimétrico que me encantó cada tribu completamente distinta y encima según avanza la partida se hace todavía más asimétrica porque tiene las habilidades avanzadas cada tribu de por sí tiene un poder especial y por ejemplo me cogí una tribu que cuando atacaba se ganaba el combate me llevaba un bonus en recursos y yo tenía una que cuando me atacaban si yo estaba en mi líder por la zona tenía un bonus en defensa y luego tenía el bonus del líder y como trae todas las expansiones y tal pues ya incorporamos algún módulo nuevo uno fue el de los líderes y mi líder por ejemplo al atacar pues tenía una bonificación de ataque tenía un más uno al ataque del grupo mi líder alaba defensa y mi tribu producía más recursos y luego tenemos las cartas que tenemos todos un deck building que son cartas iniciales y son iguales pero hay una carta de facción que esa carta es distinta y hace una habilidad especial diferente en cada tribu sí que además esa carta se puede mejorar y tenemos tres opciones distintas de mejora eso es que dices ostras que no es requisito imprescindible no yo no mejoré ninguna yo mejoré una pero no me hizo falta especialmente pero que dices oye que abanico de posibilidades y de personalización de la partida o sea que tú tienes una forma de jugar o demás y hay una tribu que se adapta a tu estilo de juego que dices yo soy muy de ir a dar de palos sí pero además hay otra cosa yo quiero producir más que el resto que lo hemos dicho cuando montamos el mapa las rosetas también las eliges como las colocas sí y entonces planificando cuál va a ser tu estrategia por si quieres hacer fronteras y cerrarte si puedes poner unas montañas que son como infranqueables y cuestan dos puntos de movimiento cruzarlas pues incluso cerrar a alguien para que no puedan moverse de dónde está puede ser menos ambicioso y hacer una provincia más pequeña que es más fácil de controlar aunque tiene menos puntos o puedes intentar abarcar más de forma que sea más fácil difícil de controlar te de mucho más puntos porque lo cual es que en función de los sí pero luego una cosa que no me gustó que fue la forma en que gané la partida el manual nos pone que si una persona controla tres territorios con edificios grandes o sea tres territorios cerrados con un edificio grande al final del año gana la partida a mí sí que me gustó lo que pasa es que yo lo hice en el último turno en la última jugada después de haberlo planeado prácticamente toda la partida pero porque no nos acordábamos que pasa que las cartas daban puntos todo el mundo estaba mirando a ver que si compro esto lo otro que me da más puntos que no sé es que no se cuentan puntos si no hay un empate entonces yo gané y se quedó todo el mundo en plan vale entonces todo lo que he hecho y tal no me ha servido para nada pero si somos conscientes de ellos hay una batalla encarnizada pues la tercera grande yo iba echando poco a poco en plan pues en el último turno entra a saco y iba haciendo acciones de para que pasarais todos y luego pues quedarnos pero bueno aparte de eso muy bien y luego hay unos módulos que incorporan animales salvajes que no sé cómo funcionan porque todavía no los hemos probado pero que también tiene muy buena pinta que tienen su propia loseta y cuando se revela esa loseta aparece y no sé si es como un npc que nos ataca o si lo controla el jugador que lo ha revelado cómo va a funcionar pero vamos que hay un montón de minis y estupendas y tenemos que decir que aunque fuimos a cuatro no se hizo muy lento era muy rápido de los turnos si se hizo momento en algún momento fue porque alguien no decidía que quería hacer pero la primera partida de muchas dudas y por llegar a las cartas están en inglés y no todo el mundo tiene el mismo dominio del idioma pero aparte de eso muy bien pasará cuatro este o sea este estaría en un top 3 seguro que pasa que como eran cuatro pues hemos dicho este que no ha salido editado en español lo ponemos en el cuadro simplemente por el idioma en este caso la penalizado no estar en español pero no por nota vale porque es un juegazo muy recomendable y si algún día saliera en español yo recomiendo que lo compréis vale mucho la pena y es un 4x muy sencillo que cuesta de encontrar normalmente los 4g son bastante complejos si es un tuladet imperium o algo por el estilo no tiene nada que ver no y la forma de como combat como se resuelve el combate es muy fácil no te embolicas a alguien muy bien es que es muy elegante a mi me gustó mucho pues ya sabéis nordgar un chart del maris y ahora sí el top 3 que estabais esperando cuál será nuestra decisión pues bueno aquí tenemos el juego que se ha quedado en tercera posición seasons seasons juego de sd games y que nos pone para mayores de 14 años de 2 a 4 jugadores partidas de unos 60 minutos y lo cumple todo un juego no sabría muy bien cómo catalogarlo es un engine building con draft se puede dar si empezamos con nueve cartas en mano y vamos a dar a los que andamos estamos quitados llegados vamos gastando estas cartas cuando tenemos ya todos las nueve cartas que nos hemos quedado cogemos tres en nuestra mano inicial otras tres las reservamos para la segunda ronda de juego y las otras tres para la tercera ronda del juego entonces con tres cartas se puede hacer un montón de cosas que no lo parece sí 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 pero tiene chicha el juego las cartas tienen efectos de lo más variopinto aunque suelen ser bastante sencillos de entender y no tiene mucha complicación en la última partida lo puse todo al principio hicimos la partida tutorial que nos marcaba con mazos pre construidos y luego en la segunda pues con los las cartas básicas pero contra y ya en la tercera partida lo metimos todo y la verdad que funcionó muy bien y no tuvimos ningún problema es un juego que también va con dados que es la parte de la gracia que tiramos unos dados y cada dado genera recursos o acciones no sabía cómo decirlo nos da algún beneficio puntuación de victoria recursos puntos de victoria que son cristales que a lo mejor podemos usar para otras cosas o recursos pero al final compas con todo compas con los puntos de victoria y las estrellitas que son súper importantes que nos amplían el número máximo de cartas que podemos jugar compas según la estación en la que estemos ahora hay muchos porque el track del taller en el que pasar el tiempo también es muy importante entonces un juego muy completo de cartas y dados pero yo diría que para todos los públicos porque la verdad que está muy bien es sencillo pero muy divertido tiene recorrido aunque es un juego avanzado pica bastante tiene ciertas cartas con interacción negativa sí sí siempre la jugamos de robarle puntos al resto de hacerse los perder cada ronda de cartas o darle cartas para que le resten puntos de partida bueno que tiene un montón de estrategias y claro es en plan pues es muy importante que cartas nos quedamos durante el draft porque eso nos va a marcar si podemos llegar a ganar o no si hacemos un draft muy malo o no es imposible pero bueno no hay nada desbalanceado pero sí que hay algunas que inicialmente son mejores porque reducen el coste de recursos de otras cartas nos aumentan el número de cartas que podemos tener jugadas o el número de recursos que podemos acumular entonces después de varias partidas ya iréis viendo cuál es vuestra forma de jugar tiene expansiones de seasons tiene dos expansiones pero no han salido editadas ahora porque esto es una reedición de un juego que a lo mejor tiene diez años pero tampoco aportan nada del otro mundo que digas me voy a comprar las expansiones es más yo no creo que las compras porque además estuve hablando con otros compañeros que tienen el juego hace tiempo y tienen expansiones y me dijeron si te chifla el juego vale porque tienes más variedad pero realmente la segunda expansión que sacaron incorpora un dado negro y ese dado sí que tiene un poco de chicha porque lo tiras junto a los demás y si el dado que te ha tocado no lo quieres porque no te hace falta puedes tirar el dado negro y el dado negro de apuntos vale unos puntos que luego al final de partida que tenga más de esos puntos se lleva un bonus de 20 como un track aparte si es como una puntuación final no tengo nada que hacer no necesito recursos tal pero no no es imprescindible no vale el juego funciona muy bien como está y yo no le tocaría nada sí sí funciona bien a dos porque no hemos jugado dos funcionaba bien a tres y funciona bien a cuatro a cuatro tal vez más divertido por el tema del track únicamente por siempre que un juego tiene draft cuantos más jugadores mejor sí 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 pero salvo eso un juego muy top y que top tres y estoy contento de que esté en la estantería sí además ya llevaba mucho tiempo esperando también hay que decirlo ya ha salido mucho desde que lo tienes sí 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 porque es un juego que le puede sacar a cualquiera y en 50 minutos pulver la partida que se está muy bien que dices la primera partida sabes que no se va a enterar de nada que coge las cartas del draft al azar prácticamente porque no saben ni qué hacen y que necesita un poquito de práctica luego las colocan mal en la gestión de las rondas pero pero en la segunda partida ya está ya ves claramente qué es lo que necesitas así que muy buen juego este season que se ha quedado en el número 3 y pasamos al top 2 y aquí tenemos carpe diem un juego de stefan fell que salió originalmente editado por maldito games que está es la versión de alea que he hecho pues una reedición de varios clásicos de euro game aquí nos pone de 2 a 4 jugadores mayores de 10 años y de 45 a 75 minutos también lo cumple todo lo hemos jugado a 23 y 4 y funciona igual de bien igual igual aunque si es verdad que a 4 mejor a 4 mejor que a 2 porque porque tendremos que coger una loseta cada turno para colocarla en en la zona de construcción del mapa que estamos haciendo entonces si siempre cuatro losetas disponibles para elegir si sois 2 a la que se han cogido dos losetas el resto se eliminan de la partida si somos 3 la cual claro como que las opciones a la hora de ir a coger son mucho mayores que si juegas a 4 porque sigue habiendo cuatro losetas y se tienen que gastar todas y alguien se va a tener que quedar las que no quiere nadie entonces tiene ese mini puteo de intentar dejar a los demás lo que no les interesa y ahí me gustó muchísimo más el juego sin embargo es un juego que es casi casi que estás jugando solo en cierta manera porque estás intentando hacer tu mapa lo mejor posible y tan con las losetas que hay disponibles es que es un juego que tienes que centrarte en tu tablero porque hay tantas opciones y tantos edificios que no puede estar pendiente tampoco de lo que hacen los demás algo para ese tema de... pero tiene la gracia esa de que tienes unos objetivos que te salen aleatoriamente en tu tablero para intentar colocar los edificios de cierta manera al principio la primera ronda no te fijas en lo que hacen los demás pero en la última si ya sabes que necesita un trozo de río encima un trozo de río no un trozo de río cualquiera sino que haga la forma que necesita un trozo de edificio amarillo colocado de no sé qué manera entonces ya dices ahora sí que ya empieza a ser importante donde coloco y que fichas me llevo exactamente a lo mejor las dos primeras no es muy importante pero luego es determinante y salvo eso sería un juego de colocación de losetas al uso sin nada de especial pero es que lo que tiene que es una genialidad de este juego es el sistema de puntuación que ahí también es donde debería ser 3 y 4 exactamente hay una zona donde tendremos unas cartas que salen también de forma aleatoria con distintos objetivos y los puntos que nos dan entonces cada carta puntúa con la que tiene al lado ortogonalmente no sé si me explico muy bien si hay zonas compartidas en que si tú te ubicas anulas tanto la puntuación que quieres hacer como la otra exactamente entonces si alguien se coloca en una zona puntúa dos cartas siempre por ejemplo la de la derecha y la de la izquierda o la de arriba o la de abajo lo que sea vale las dos que está tocando su mipel y ahí ya no se puede poner nadie más o sea nadie más va a poder puntuar esas dos cartas juntas ya en toda la partida en toda la partida y tiene cuatro rondas solo por joder ya puedes bloquear la puntuación exactamente entonces si dices oh es que tengo muchos edificios de estos vale voy ahora y los puntúo una vez o me espero y voy a la siguiente ronda que a lo mejor tengo más y los puntúo dos veces o alguien ya me lo ha quitado y ya no claro que a lo mejor no ha sumado dos puntos pero te ha restado muchos y claro es en plan tú estás toda la partida haciéndote tu estrategia para intentar puntuar cada ronda lo que puedas que ya es difícil fijarse también porque normalmente pones en el mapa lo que buenamente puedas sí porque hay unas normas de colocación que hacen que tampoco puedes hacer lo que quieras es un juego bastante estricto o sea que no te deja hacer lo que te da pero claro no es el tipo de juego que genera el confusión del colocar a ver el que se cierra se cierra porque quiere sí eso es bueno porque a veces no le queda más remedio también siempre puedes descartar la bolseta que has robado si no la quieres sí pero pero nadie va claro pero es eso ¿no? y a lo mejor en el último turno dices voy a hacer una borrada de puntos y alguien va primero en el track de pergaminos se pone ahí aunque no haga ningún punto para que no vayas tú y te acaba ganando sí porque hay una cosa que se llama los pergaminos que no solo sirve para ver quién coloca primero luego el sistema de puntuación pero es súper importante o sea es casi lo más importante del juego ser el primero en seleccionar la misión que quieres puntuar pero claro si haces muchos pergaminos no haces otros recursos pero claro a ver también está la cosa de que las cartas salvo las que están en los bordes pues limitan con otras dos tres cartas entonces que si te interesa puntuar mucho una carta normalmente lo puedes hacer bueno pero no a lo mejor con la combinación claro porque te ponen pescado si dices amarillos pues si no tengo ningún río que también es complicado cumplir los requisitos de las misiones porque te la tienen sí o sea es más fácil hacer bien el tablero que cumplir las misiones pero claro al final la diferencia de quien va a ganar o quien no está con la punta y luego tenemos las fuentes que es una loseta especial que nos da también otra misión que nos puntúa algo al final de partida sí que no da muchos puntos pero oye es ese plus de que te pueden dar la partida en un momento dado esas losetas así que muy muy buen juego es un juego muy divertido o el Comodín del Plan que me olvidaba que hace el Comodín del Plan claro una casi a la izquierda o una a la derecha salvo que paguemos panes y nos podamos desplazar más por el track de elección de fichas que eso va muy bien porque si estás haciendo un mapa muy complejo pero que tiene muchos puntos como no tengas panes no vas a poder cumplirlo las mecánicas son fantásticas funciona como un tiro este juego no le hemos encontrado nada que no nos guste muy fácil de explicar el juego y es súper divertido de esos juegos que dices va echamos otra y no te da pereza sí sí yo de hecho en cuanto juego te dije te lo compro te lo dije y te dije no ese no va a pasar ese no lo vendo te vendo 50 que tengo ahí si quieres pero este no así que número 2 cartedien y el último el juego super top del mes y que está ahí ahí con el top del año del mes pasado con el Ganges que se quedó en primera posición sí yo los tengo más o menos con la misma nota este Lorenzo y el magnífico juego de escuela italiana que ya sabéis que a mí me encantan juego de dados también y diría de gestión de dados sí sí qué pasa que a diferencia de otros juegos donde cada uno tira sus dados y los gestiona como quiere aquí todos tenemos los mismos dados con la misma tirada como un hotel austria sí pero en el hotel austria tú coges dados haces lo tuyo y el siguiente hará otra cosa sí aquí no aquí yo tiro tres dados y si sale un 1 un 3 y un 5 todos tenemos un 1 un 3 y un 5 por lo tanto la gracia está en cómo gestionas esos números con todas las acciones disponibles del tablero porque tienen restricciones y solo se puede acceder con una tirada de terminal y sabiendo que también como los dos son comunes ya puedes ver que va a ir a exactamente que además te puedes pisar y y que el otro no pueda ir a hacer la acción que quiere sí pero bueno tengo la casilla en la casilla los demás que tiene una parte de engine building brutal sí pero que eso es la guerra intentar conseguir las cartas y que además tenemos una penalización si queremos comprar una carta de una zona donde ya se ha puesto alguien antes así que hay tres zonas hay tres zonas diferenciadas de cartas disponibles verdes no hay cuatro hay cuatro verdes amarillas azules y moradas sí claro solo te puedes poner tú una vez en una cada una de ellas pero si yo me he puesto antes que tú cuando lo vendes tú ya estás penalizado vamos impuestos como somos cuatro si eres el tercero ya te quedan solo dos sitios sin penalización o sea no tiene una interacción directa muy fuerte pero indirecta sí que algunas acciones y cartas tienen pero indirecta fuertísimo uff uff tienes que estar muy pendiente de lo que están haciendo el resto porque tú quieres hacer cosas pero luego verás que no puedes y la gestión de recursos que son bastante limitados y difíciles de conseguir es muy importante que en un momento dado dices buah estoy forral tengo un montón y nada y haces una acción de comprar una carta o dos y te quedas pelado sí y no puedes ir solo a un tipo de recursos porque casi todas las cartas te echigen una mezcla de recursos luego hay cartas que producen pero producen unas las verdes en un sitio del tablero y las otras en otro sitio y claro cuando las activas no se activan todas no todo el mundo produce la misma manera dependiendo del número que tenemos en el dado activamos unas cartas u otras porque incluso cuando vas a producir si tú has ido primero antes que yo me bajas el dado 3 entonces ya ir con un 2 si has cogido el 5 es una locura y luego tienes que si el track militar que tienes que estar pendiente de ir subiéndolo ya no por los puntos porque no dan muchos puntos para bajar edificios pero para poder jugar edificios verdes por ejemplo es necesario ir subiéndolo y luego porque hay ciertas cartas de puntuación de final de partida que te piden que te bajes en el track militar sobre todo al final de partida te dicen pierde tantos puntos de track militar para poder comprarla claro y eso da muchos puntos y luego lo de digo yo la inquisición que tenemos ahora de ello que es el track de la iglesia madre mía madre mía ese si penaliza penaliza mucho pero bueno a veces puedes esquivarlo y dices me da como la penalización y ahora sí que también la parte divertida exactamente que puedes decir me como la penalización y ahora sí me salgo pero al principio de partida que es muy difícil subir en ese track es o pierdo prácticamente toda la ronda para no tener la penalización sí 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 o vete tú a saber qué pasa pero claro cuando acabas el track al final de la partida muy arriba son muchos y muchos puntos entonces un juego que tiene unas posibilidades tremendas muchísimas estrategias distintas y no hemos hablado de los líderes y no hemos hablado de las expansiones tampoco así al principio puede abrumar un poco no es un juego fácil ni sencillo de sacar a mesa hay que estudiar un poquito las mecánicas y cómo va todo porque al tener tantas opciones eso que te quedas un poco uff y luego la iconografía que hasta aquí no te aprendes exactamente qué significan las cartas te puede abrir pero luego ya después de un par de partidas el juego va solo es que fluye fluye muy bien pero no es un juego sencillo y que yo recomendaría para iniciados a mí la parte que me gustó mucho de lo que hicimos fue la puja iniciada sí aquí en esta caja como es una big box nos trae las dos expansiones que salieron del juego original y le aportan bastante chicha pero incrementan también la dificultad la estrategia la simetría lo cual puede ser bueno para algunos malo para otros a mí me gustó más el juego base sin expansiones y en cambio a Ernesto le gustó todo lo que aportaba la parte inicial de elegir la casa la casa de nobles me pareció brutal porque es una puja que bueno hay que jugarla una puja muy diferente pero no sé a mí que el juego fuera simétrico ya me parecía bien pero es una simetría controlable no es una simetría de yo voy a pegar no es una simetría que empiezo con estos recursos y con esta estrategia que sí que es verdad que la casa influye mucho en tu forma de jugar en qué cartas vas a conseguir o no para cumplir determinados objetivos pero el sistema de juego es el mismo para todos tú por ejemplo tú te dedicaste únicamente a hacer track de iglesia hasta que lo desbloqueaste porque para ello para mal estaba condenado por la iglesia claro y no te fue nada mal tampoco porque te daban muchos puntos bueno es que nunca he perdido este juego ya bueno yo sí lo que pasa es que nunca había jugado a hacer factor iglesia ese día tuve que adaptarme por lo tanto lo valoré positivamente porque me condenaste a coger esa casa que nunca había cogido la cogí y aún así me lo pasé muy bien y luego tenés el tema de las cartas de misión de la mano sí que si en algún momento cumples los requisitos los líderes si cumples un requisito concreto que suelen ser bastante chungos y cuesta cuesta llegar podéis jugar unas cartas de la mano que luego os dan una bonificación que normalmente es una vez por ronda y también si te ves atrapado en un bucle sin salida puedes descartar esos líderes para llevarte un pergamino que es una especie de comodín que te da un recurso de lo que quieres o oro o te ayuda a subir en algún track a ver sí estará bien porque si eres una mala jugada porque te has descontado contando algo qué pasa que o sea considero que ya la parte de engine building de ir comprando las cartas y demás ya es se suda y tienes que planificar muy bien todo que añadirle más cosas y más complejidad tampoco es necesario pero tú y yo jugamos los líderes casi como líneas bueno es que mi casa era de jugar líderes pero claro me obligaba a hacer una estrategia que no era óptima que era jugar una carta de cada uno de los colores para poder jugar una carta de líderes pero eso te chige que a la partida en la que juegues jugando con los nobles jugando con la casa de los nobles cada partida que juegues tenés que jugar una manera diferente sí, eso sí entonces hace que el juego sea súper jugador sí, porque yo en todas las partidas iba a producir cartas verdes yo también y el otro día iba a ignorar a la iglesia y todo el revés siempre intentaba buscar el foro de la iglesia y esta vez fue completamente al revés yo ignoré las verdes me fui a azules y moradas y al foro de la iglesia o sea, la sensación fue bastante distinta incluyendo todos estos módulos también hay que decir que los metimos todos de golpe alguno ya me quitaría que a lo mejor fue un error un error porque hay uno que da una quinta columna donde comprar cartas de las llaves, ¿no? sí a mí ese sí que es prescindible a ver, está bien porque como salen cartas de todos los colores y te han pisado el sitio no te condiciona a no poder comprar cartas a lo mejor pero yo ese módulo me lo cargo y es que ni lo miraba pero sí que el de los líderes que te da como un objetivo inicial pues está bien es interesante sí así que ya sabéis este Lorenzo del Magnífico si buscabais un euro medio divertido pero que es un poco sesudo y complejo yo creo que os puede encajar muy bien es muy divertido y mi pregunta es si acabará adelantando por la izquierda a Ganges no lo sé es que es difícil compararlos porque Ganges es muy distinto tanto en puntuaciones como en mecánicas sí, porque es de colocación de los setas y es mucho más sencillo y asequible que este por lo tanto es más fácil que ve a mesa porque esta partida se alarga un poquito más la del Lorenzo así que bueno depende del día y de la gente pero bueno es que son dos euros completamente distintos pero yo este juego no se lo sacaría a alguien que no tuviera mucha experiencia en euros y en cambio el Ganges se lo sacaría a cualquiera pero en su favor sí que lo sacaría más que el de la Austria que directamente sí porque funciona mejor con varios jugadores el otra Austria funciona muy bien a dos ya lo dije el otro día pero a tres, cuatro el entreturno es terrible se hace infumable en cambio este el entreturno es que no tiene porque vas haciendo una acción cada uno hasta que todo el mundo ha terminado y ya está entonces es tú ya puedes ir pensando qué acción quieres hacer antes de que te toque y sopesando con los dados que hay que van a hacer los demás sí entonces es más intuitivo te puedes anticipar lo que van a hacer y en cuanto te tocan pues si tenías cuatro opciones viales o es que no tienes opciones que también suele pasar mucho y de repente tengo que ir ahí pues no puedo hacer nada más eso es entonces un juegazo súper súper top y este ha sido nuestro resumen y novedades del mes de julio como veis once juegazos que nos han llegado esperamos que lo hayáis disfrutado que os hayan gustado nos podéis dejar en los comentarios que os ha parecido el top de este mes si hay algún juego que estáis de acuerdo o en desacuerdo con nuestra valoración pues también nos viene bien saberlo y alguna recomendación de juegos que queráis ver para próximos meses así que nada aquí nos despedimos un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!